Hola niños y niñas de Tercero Básico, ¿cómo están? Les habla la tía Paulina. Les hice este video para explicarles la guía de ciencias naturales, ¿ya? Incluí en esta guía algunas imágenes del libro, puesto que me interesa que se acerquen un poquito más a él, ¿ya? La unidad 1, chicos, se llama La Tierra en el Universo y comienza en la página 22. Todo lo que está previo a la página 22 del libro no lo vamos a realizar porque es un trabajo que tenemos que hacer grupalmente y para eso necesitamos reunirnos personalmente. La unidad 1 comienza en la página 22 y 23, donde hay algunas preguntas. Me gustaría que se las fueran tratando de responder, se las pueden hacer algún adulto y o entre ustedes tratar de llegar a una solución. La unidad 1, chicos, trata solo sobre los componentes del sistema solar y también de la explicación de los movimientos que se realizan en el sistema solar. Recuerden que la Tierra realiza diferentes movimientos. Recuerden que el satélite natural, la Luna, también tiene sus propias fases. Que eso también se los manda en el PDF de la semana anterior. Y que obviamente la idea es que ustedes sean capaces de explicar con sus propias palabras lo que sucede. Les dejé un link sobre el Observatorio ALMA. El Observatorio ALMA es un observatorio que está en nuestro país y que es muy famoso a nivel mundial. Así que si quieren un poquito más de información, pueden visitar ese link. Y con respecto a la guía, la guía solo trata del sistema solar. Tienen que completar algunas oraciones con unas palabras del recuadro. Lean bien cada oración. Fíjense bien en qué palabra podría achuntarle, por así decir. Luego está el verdadero o falso, donde tienen que leer cada afirmación y responder si es verdadero o falso. No deben justificar las falsas. Y por último, tienen que fijarse en una imagen del sistema solar y tienen que escribir los nombres de cada uno de los planetas. Fíjense en el orden. ¿Ya? Eso. Un abrazo. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias.